Estamos anunciando el octavo festival de rock, el Pegua Rock. Esto va a ser el sábado 22 de septiembre en el predio de la Manzana de los Circos. Es un espacio más libre, con más verde, donde la familia puede ir con sus equipos de mate, con sus reposeras y poder escuchar, en este caso rock, ver las propuestas de todas las bandas locales y obviamente, como siempre, el cierre con una banda que viene desde otro lugar. Esto va a comenzar todas las 18.30. La idea es eso, que disfruten todo el festival, no ir solamente para la banda de cierre, porque todas las bandas locales trabajan mucho para poder estar presente en este Pegua Rock. Y la verdad que el trabajo que hacen es muy bueno, sin desmerecer a la banda de cierre, pero lo nuestro también es bueno y tenemos que empezar a quererlo un poco. Van a estar las bandas Sol de Noche, Cera Carmín, La Insoportable, La Masa, Nico Bastida, Hermanos en Cristo y Los Gusanos. Esas son todas las bandas que van a estar previo al cierre, que va a estar a cargo de Caligaris. La verdad que estamos muy contentos de poder tener a Caligaris acá, porque hacen un festival muy, muy divertido. Acaban de venir de una gira por España, lo denominan el festival más feliz del mundo. Y la verdad que es un título que en estos momentos es maravilloso, poder divertirse, pasarla bien, y sobre todo en familia. La verdad que muy contentos de poder tener nuevamente este Pegua Rock, que el Intendente siga apostando a todos los derechos adquiridos desde lo cultural y que se sigan realizando a pesar de las dificultades económicas, con un esfuerzo increíble, pero siguen estando. Así que bueno, invitarlos a todos a las 18.30, el día sábado 22 de septiembre, en el predio de las Manzanas de los Circos. Y acá tuvieron una idea muy interesante, donde se va a convocar a las instituciones interesadas en brindar el servicio de cantina para este octavo festival, a presentar sus proyectos. O sea, van a presentar un proyecto de por qué, para ellos como institución, es importante tener una cantina, para qué van a utilizar esos fondos. Entonces bueno, esto va a estar todo publicitado, para que todos se puedan enterar, va a haber una fecha de entrega del proyecto del 10 de septiembre, y nosotros nos tomaríamos dos o tres días para seleccionar qué cantinas van a estar. Pero bueno, sabemos que se recauda bien en estas cantinas que dura todo el día del evento. Así que invitar a los que estén interesados y que hagan llegar sus propuestas a la Secretaría de Cultura.